Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, vídeos preparándose, me imagino ya con muchísimas ganas, por lo que se viene, que está cada vez más cerca, y repartir mucho dinero en efectivo a partir de las 7 de la tarde. Así es. El sábado, a partir de las 19 horas, vamos a dar comienzo al sorteo. Es un poco diferente todo, no va a ser con público, sin la presencia de los mismos, guardando las distancias, todas las medidas protocolares de sanidad, y lo hacemos en el salón de fiestas del club, vamos a montar un set de televisión ahí, para que, bueno, desde ahí podamos desarrollar todos los actos que están programados, que son específicamente los sorteos, y que son muchos, y que por eso queremos llegar a todos a través de la televisión local, radios locales, radios y también televisión de cables de la zona, de la región, de una amplia región, que justamente van a hacer el nexo para que la gente pueda verlo cómodamente desde sus casas, ya que la presencia de ellos no es posible, aunque mucho nos gustaría que estén aquí, porque es una fiesta que todos los años hacíamos, y bueno, nos gustaba mucho el desarrollo del mismo, la vivencia que ahí se están haciendo a través de todos estos sorteos que la gente lo vive muy especialmente, y bueno, en este caso lamentablemente por la pandemia debemos hacerlo de esta forma, y que bueno, esperemos que va a ser la primera vez, esperemos que salga perfecto, y bueno, y por supuesto, está siempre de parte de cada una la suerte de ganar estos importantes premios, que son realmente importantes. Son 134 premios incluidas las rifas en este, más de 22.200.000 pesos en premios esa noche a partir de las 19 horas. Bien, bueno, es la primera vez que se hace ahí en el Salón del 9, ¿no? Teniendo en cuenta estas circunstancias que recién decías. Claro, sí, sí, otras veces lo hicimos en la sociedad rural, bueno, era por el tema del tiempo, pero en este caso, como es sin presencia de público, lo hacemos ahí, montamos un sede de televisión para que, va a ser un sorteo en un programa televisivo, diríamos así, ¿no? Guardando todas las medidas protocolares sanitarias que corresponden, van a estar la gente esencialmente la que corresponde para trabajar, y bueno, de esa manera podemos zanjar todas estas dificultades que se presentan con la pandemia y dar curso y terminar como corresponde la edición 2020. Si bien fue este año bastante complicado, por ahí lo que mencionás, sin público, hace que la recaudación por allí en los bufetes, porque un predio con más de 20.000 personas, como es habitual, hoy por hoy no tenga esa posibilidad también de recaudar a través del bufete. Así es, sí, 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 por supuesto. Sí, nosotros le hacemos hincapié siempre en esto, bueno, sobre todo es un servicio que se presta a la gente, la recaudación por supuesto viene bien para las arcas del club, pero es un servicio que queremos presentarle a todos como un regalo más a esa cotidianidad que tiene la gente con sueños celestes. Esta es la decimoctava edición, estamos transcurriendo en el 2020, ya vamos para la 19, así que hemos cumplido, somos mayoría de edad, ya tenemos más de 18, y bueno, sí, este año pintaba mucho mejor, lamentablemente por la pandemia no pudo ser, pero bueno, no estamos bien porque se recauda o se hizo la misma cantidad de números parecida al año pasado y habíamos apuntado para mucho más, era un despegue importante con lo que estamos ofreciendo, pero bueno, lo haremos este año, lo haremos este año, Dios mediante, con una muy buena propuesta, así que estamos ávidos por seguir trabajando siempre en todo esto, que no para nunca, decimos siempre que el único mes que no tenemos sorteo es en febrero y todos los meses con sorteos mensuales de pago anticipado y sorteo final, todos los meses está sueños celestes en la atención de cada uno de los adherentes a la promoción. Ovidio, ¿cuántos cartones se han vendido y si ha crecido o ha disminuido, teniendo en cuenta por ahí lo que ha pasado con el 2020? Sí, es lo que venía diciendo recién. No hemos crecido, estamos muy parecidos el año pasado, pero bueno, eso nos deja conformes porque así la situación como se presentó, hemos tenido que agudizar el ingenio, gente mayor que aprendió a manejar la tecnología, que vino para quedarse, por supuesto, pero bueno, eso dio muchos inconvenientes primeros, luego se fueron solucionando y llegamos a un buen puerto. Sí, la cantidad de números no es la que nosotros deseamos, pero sí estamos de acuerdo y conforme por lo que ocurrió durante el año. El viernes tienen tiempo hasta adquirir el cartón el viernes. Hasta el momento, ¿cuántas personas hoy por hoy estarían habilitadas más o menos de participar? Bueno, habilitadas no sabría decirte bien, pero así asignadas hay 22.000 números que vamos a tener. Eso depende también, ahí están contadas todas las que tienen adherida la gente, que por ahí algunos no pagaron todo, así que ahí participan solamente los que tienen todas las cuotas pagadas. Pero sí, en la emisión de todos los números están los 22.000 que van a participar y bueno, luego serán adjudicados si tienen las cuotas al día. Hola, Ovidio, Damián, ¿cómo estás? Bien, hola, buen día. ¿Va a haber espectáculo este año? Va a ser muy pequeño, un monólogo humorístico de capocha, que lo vamos a hacer de media hora, 40 minutos, para distender un poco los premios, los sorteos. Y sí, lamentablemente va a ser un espectáculo en televisión y que afortunadamente mucha gente lo puede ver en la zona y en la región, porque hemos hecho convenio con muchas emisoras de cable de otros lugares, y si no, por internet también, por internet. Pero bueno, es así, es la nueva modalidad, no queremos que no se vaya tan largo tampoco, comenzamos a las 7, seguramente va a dirimirse ya los últimos sorteos, allá por 2 y media, 1, 1 y media de la mañana, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer el sorteo de la rifa celeste, que va al final, y bueno, son muchos los premios, son 134 sorteos como mínimo que se van a realizar, sin contar lo que hay que repetir por cualquier causa que haya de impago o no asignados, ya que todos los premios, todos los entrega. Claro, bastante rapidito por lo que decís, Ovidio, digo, si ese es el horario que tienen estimado cerrar o finalizar. Sí, bueno, ese es justamente estimado, de la fortuna, el azar, el azar, el azar dirá, porque esto es totalmente azaroso, a veces los números salen rápido, a veces no tan rápido, ocurre que puede ser adjudicado, o mejor dicho, ser premiado un sorteo o un encartón que no corresponde adjudicarlo por X causas que no participa, y eso hace que se vuelva a sortear nuevamente, y bueno, lleva un tiempo mayor, por eso depende mucho del azar, vamos a tratar de ser ágiles, por eso también decimos que no hacemos espectáculos, solamente un corte ahí para distender los sorteos, que va a ser humorístico, cuando nos tiene el compañero Capocha con sus muy buenos monólogos, así que esperemos que sea del gusto de cada uno de los que están mirando y participando en este sorteo. Y ya por supuesto se piensa en lo que viene, ¿no, Vídeo? Ah, sí, por supuesto que sí, ya está, ya está, lo que pasa es que, bueno, no lo podemos publicitar, pero va a ser muy bueno, vamos a tener realmente sorteos especiales, Día del Trabajador, Día de la Madre, Día del Padre, Sorteo Navideño, de Año Nuevo, todos muy buenos, más de 52 millones de pesos en premios, va a ser espectacular, con premios mensuales muy importantes, muchísimo mejor con valores de premios que este año, que es el año pasado, así que, no, va a estar muy lindo, y la cuota va a costar 490 pesos. Así que a todos los invitamos a que sigan con nosotros, ya está en la calle haciendo el trabajo previo a la adhesión, porque no podemos hacerlo hasta después del sorteo, pero bueno, la gente ya está avisada, sabe, y mucha gente está, por supuesto, mucha gente está esperando el sorteo, y el sorteo, si le trae la suerte, sigue, si no, no sigue. Pero bueno, es un momento de distracción, de pasar un poco el mal humor que se le presenta a algunos por no ganar, y el muy buen humor por los que ganan. Así que, ojalá que haya muchos más con buen humor por la alegría que esto transmite, haber ganado algunos de estos premios. Ovidio, me imagino, recién decías, 490 pesos, contentos los promotores con los billetes de 10. Claro, sí, sí, pero está hecho así, 490, no suena como 500. Es una cuestión de marketing, tienen que entenderlo así, ellos van a vender más, 490, porque es así, consigan los billetes de 10. A una vez reviste como hermoso, se lo dejan de regalo. Sí, Ovidio, muchísimas gracias, bueno, suerte, y cualquier cosa que obviamente necesite, estamos a disposición, antes de la jornada del día sábado, y seguramente estaremos difundiendo un poco más lo que se viene, porque este es un evento que atrapa no solo a Mortero, sino a un casi medio país, porque hay cartones de todos lados. Exactamente, sí, sabemos de vuestra predisposición, así que les agradecemos mucho, la difusión que nos hacen siempre, les agradecemos profundamente, y sí, tenés razón, quiero mandarle un mensaje de salutación, ya que comenzamos el año hace poquito, un muy buen 2021, ojalá sea lleno de promesas que se cumplan, porque por ahí siempre nosotros nos prometemos cosas, y ojalá las podamos cumplir, y que la pandemia se vaya, que la vacuna llegue, y que todos vivamos en paz y felicidad. Bien, Ovidio, muchísimas gracias, buen año. Gracias, gracias, gracias a vos, buen día. Allí pasaba Ovidio Bonjuani, uno de los responsables del sueño celeste, nada más y nada menos que se viene este sábado.